Era una tarde de enero cuando la vi en su lecho Su palidez era clara no más mirando hacia el cielo Cuando me vio junto a ella triste me dijo, me muero El alma se me encogía aquí muy dentro del pecho Le dije amor no te vayas que yo te sigo adorando Me contestó tristemente del cielo me están llamando Con la sonrisa en los labios me dijo casi al morirse Tú fuiste en esta vida el amor que tanto quise La vida se le escapaba como cuando el sol se pierde Mi alma triste lloraba pues la perdía para siempre Me apretó fuertemente para decirme te quiero Si es cierto que hay otra vida cuando te marches te espero Le dije amor no te vayas que yo te sigo adorando Me contestó tristemente del cielo me están llamando Con la sonrisa en los labios me dijo casi al morirse Tú fuiste en esta vida el amor que tanto quise Tú fuiste en esta vida el amor que tanto quise Tú fuiste en esta vida el amor deéfono